¡Ya estamos de vuelta! Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillito donde vamos a trabajar con las físicas, vamos a destruir un edificio, vamos a explosionar. Vas a ver que es muy sencillo y sobre todo que este tutorial vamos a hacer todo el proceso. Vamos a hacerlo desde el principio hasta el final con el renderizado, ya que muchos de vosotros me pedís que explique cómo hacer el tema de la cámara, del renderizado. Lo hemos hecho ya en muchos tutoriales, así que si estás en un nivel avanzado, cuando llegue a ese punto puedes quitar el tutorial y ponerte a ver vídeos de Minecraft o lo que quieras. Antes de nada decir que muchas gracias a todos los creadores, que somos más de 10.000 creadores, más de 10.000 creadores, es una pasada como crece el canal. Dar las gracias a todos, os he felicitado por la gran comunidad que hacéis aquí en el canal, una comunidad muy sana donde queremos aprender mucho, no hay críticas malas, las críticas son bienvenidas todas, pero intento aprender con vosotros, como siempre os digo. Yo no soy un experto en esto, intento seguir aprendiendo y compartir con vosotros las cositas que van saliendo. Importante, vamos a trabajar hoy en 2.83, no vamos a trabajar en la 2.9 porque me ha dado problemas en el tema del fracture con las físicas en 2.9. No debería de haber problemas porque es una versión final y tal, no entiendo, es muy normal aquí en Blender, cuando utilizamos alguna que otra cosa y va cambiando de versión, algunas cositas se medio rompen. Entonces siempre es bueno, como yo os digo muchas veces, de tener varias versiones instaladas en el equipo, que ocupa muy poquito, por si tenéis que ir a una atrás. Normalmente yo haría este tutorial ya en la 2.9, pero me he tenido que bajar a la 2.83, no hay ningún problema. Podéis probarlo en la 2.9 y si no, pues ya sabéis que estoy trabajando en 2.83.5. Muchas gracias a todos, ya os lo digo, bienvenidos al canal, os invito como siempre a suscribiros si no lo habéis hecho ya, a darle a like y a compartir el vídeo para que sigamos aprendiendo juntos y vamos a empezar. Decir, bueno, también, antes de nada, que bueno, he estado un poco despegado porque he estado de vacaciones, me hacía falta, he vuelto de las vacaciones, me he comprado una moto, me he puesto a dar vueltas con la moto como loco y he querido también un poco despejarme del tema del ordenador, del diseño, ya habréis visto que en el Instagram no he subido muchas cositas, pero nada, ya estoy de vuelta, ya vamos a empezar ya. Perdón por este tochaco del principio, que me ha enredo mucho y vamos al lío. Tenía que hacerlo porque he estado mucho tiempo despegado, he estado mucho tiempo despegado de vosotros. Bien, pues estamos, como hemos dicho, en 2.89, tenemos aquí a nuestro amigo el cubo, importante, hoy no lo vamos a borrar, hoy no lo vamos a quedar, eso sí, la cámara, pues le vamos a dar a suprimir, me voy a acercar el teclado y también esta lamparita porque no nos va a hacer falta. Sin mover el cubo, lo seleccionamos, vamos a seleccionar el cubo y vamos a subirlo pulsando la tecla Control una vez. Veréis, ahora si le damos al 1, veréis que queda perfectamente en el suelo encajado. Vale, ya podemos darle también a Shift A y sacar un plano. Bueno, no, todavía no, vamos a sacarlo luego, sería para el suelo, pero vamos a sacarlo luego. Le damos ahora a Edit Mode y vamos a seleccionar aquí, aquí arriba, las caras y la cara superior, importante, la cara superior. Ahí está, porque vamos a subirla. ¿Cuánto? Pues una proporción más o menos de este tipo. No os voy a decir cuánto, ya os digo que siempre me gusta que vosotros hagáis esto como queráis. Así más o menos va a ser mi rascacielo, por llamarlo de alguna forma. Vale, ahora le vamos a dar a la tecla E, a la tecla S, la tecla E de Extrusar, la tecla S para el tamaño y lo movemos un poquito, veréis que hace esto. Vale, le damos a la tecla E y bajamos de nuevo a la tecla E, a la tecla S y hacemos esto. A la tecla E y subimos un poquito. E, S, podemos hacer así. Esto ya como siempre, lo que digo, cada uno que lo haga como quiera. Yo le voy a dar a la tecla E para bajarlo. Vale, de nuevo E, S y voy a hacer aquí como una especie de torreta, así dándole a la tecla E de nuevo. De esta forma le podemos dar de nuevo a la tecla E y voy a hacer aquí pues una especie de antena y le doy a la tecla S. Vale, este sería nuestro rascacielos. Vale, de esta forma pues así estaría. Yo creo que lo voy a hacer un poquito más alto, me parece que se ha quedado un poquito corto. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Le damos a la tecla 1, le damos aquí a Edit Mode para no mover esto, para no mover el suelo, para que el suelo no hay que tocarlo. Si tocamos el suelo, la hora de hacer después las físicas nos va a generar algún que otro problemilla. Le vamos a dar aquí para activar las transparencias, veremos esto. Y ahora le damos a la tecla, bueno, hay que seleccionar aquí para seleccionar las líneas y le damos a la tecla B para seleccionar la parte superior. Toda la parte superior está, ¿veis? Ahora sí podemos, dándole al 1, por ejemplo, subir el edificio como queramos. ¿Veis? Porque hemos seleccionado solo la parte superior. Yo le voy a poner así más o menos. Ya quiero que así estaría bien. Object Mode y volvemos a desactivar la opción de las transparencias. Bien, podemos hacer ahora unas especies de ventanas y tal. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Le vamos a Shift A y vamos a sacar un cubo. Esto lo podéis hacer de muchas formas. Yo lo voy a hacer de una de ellas y ya lo... Si lo queréis hacer vosotros, pero no es necesario. Esto es para un adorno. Le damos a la tecla S para ponerlo bien pequeñito. Le voy a dar... Le voy a sacar fuera. Aquí. Le voy a poner aquí, por ejemplo, le doy a la tecla 1 para verlo desde frente. Ahí está. Le voy a poner aquí. Y ahora le voy a dar a Scale. Perdón, aquí a Scale. Seleccionamos el azul para hacer esta ventana, esta forma de ventana más o menos. Un poquito la tecla S para ponerlo más pequeñito. Vale, así podría valer. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar... Un poquito más pequeño le voy a poner. Ahí va. Vamos a utilizar un modificador. Aquí en los modificadores añadimos un modificador y concretamente el array le vamos a seleccionar. ¿Qué ha hecho? Nos ha duplicado la ventana. Para dar las dimensiones, vamos a dar las dimensiones, no la posición, le vamos a decir que se vaya en el eje X, que es este rojo, un poquito más a la derecha. Ahí está. Esto como queráis vosotros. Por ejemplo, yo lo voy a dejar así. Y le vamos a dar a... Vamos a duplicar las ventanas. Vamos a hacer un poquito más. Algunas más. La tecla 1 para verlo de frente. Y yo creo que así puede valer. Ahí va. Yo creo que lo vamos a dejar así. Vale, lo siguiente. Le hemos dicho que esté a un espacio uno de otro de 1,6 la proporción de la primera ventana. Y le hemos dicho que se multiplique 8 veces, contando la primera. Le damos a aplicar y de nuevo activamos otra vez el array para hacerlo ahora hacia arriba, en el eje Z. Le damos aquí a 0. Y nos vamos al eje Z y lo subimos lo que queramos. Lo voy a hacer así de esta forma. A ver, un poquito más quizás. Vale, ahí puede valer. Y vamos a duplicarlo, a multiplicarlo, perdón, las veces que creamos necesarias aquí para hacerle todo el tema de las ventanas. Yo lo voy a hacer 19 veces en mi edificio. Y también lo voy a subir un poquitín. Ahí va. Le damos a aplicar. Importante. Y ya tenemos hechas las ventanas. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar otro modificador de Boolean. Y vamos a hacerle un agujerito. Vamos a hacer que estas ventanas agujeren el edificio. Esto es muy facilito, ya lo hemos visto otras veces, pero bueno. Seleccionamos el edificio. Importante. Le damos aquí a modificadores. Activamos el Boolean. Y le damos a Object. Seleccionamos ahora las ventanas. Y ahora tenemos seleccionadas. Que las ventanas se llaman en nuestro caso Q001. Le damos a aplicar. Importante que esté todo como lo habéis visto. Y seleccionamos y suprimimos. Y ya tenemos hechas todos los agujeritos de las ventanas. ¿Veis? Aquí, importante, le vamos a cambiar el nombre. Y le podemos poner... Le vamos a poner edificio, por ejemplo. ¿Vale? Para tenerlo todo controlado y todo ordenadito. Que después vienen los líos. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a empezar a trabajar ya con el Fracture. Que es el addon que vamos a utilizar hoy aquí. El de Fracture. Y con él vamos a romper el edificio antes que la bomba. Porque la bomba, la explosión, no va a romper ella misma el edificio. El edificio ya está agrietado. Que le vamos a añadir nosotros unas grietas. Y ella lo que va a hacer es expandirse y destrozar el edificio. Ya previamente roto por nosotros. ¿Vale? Que tiene truco. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación... No sé si ya añadir el suelo. Sí, para poner la física vamos a empezar ya con el suelo. Le damos a Shift A. Y donde dice Mesh, añadimos un plano. El plano ya, si veis, se nos queda perfectamente colocado. Pero si por lo que sea, os aparece por aquí. Con que le deis a Alt G. Tendréis el plano ya perfectamente colocado. Le damos a la tecla S. Y vamos ampliando. S. Bien grandote ahí. Que tengamos espacio. Vale. De esta forma estaría bien. No le voy a cambiar el nombre porque vamos a utilizar pocas piezas. Y con Play nos va a oler. Vale. Pero sí que voy a darle aquí al botón derecho. Le voy a dar un New Collection porque voy a hacer una colección nueva. Donde vamos a guardar ahora las piezas de nuestro edificio. Aquí, por ejemplo, le ponemos Fracture. Y vamos a añadir aquí las piezas del Fracture que le vamos a añadir. Seleccionamos el edificio. Y vamos al edificio. Le vamos a añadir ya las físicas al edificio. ¿Por qué? Porque vais a ver luego que para añadirle las físicas a cada piececita es mejor hacerlo de la siguiente forma. Le seleccionamos el edificio. Y aquí en esta opción que son las propiedades físicas de Blender. Activamos y vamos a Rigid Body. Y vamos a darle activo. Porque queremos activo significa que tenemos activo y pasivo. Activo es que se van a mover las piezas. Pasivo es que va a interactuar las físicas con ellas, pero de manera pasiva. No se va a mover. Entonces, le damos a activo. Importante, donde dice el Shape, vamos a darle a Mesh. Porque queremos que tenga la forma de la malla la física. No sea una física cuadrada o sea esférica. Queremos que tenga una forma de la malla original de cada pieza. Y en masa le vamos a dejarlo un kilo, un kilogramo. No es importante ahora subir y bajar porque... Hay que saber subir y bajar. No hay que subir y bajar porque con esto nos va a valer ya que luego vamos a añadirle el tiempo de físicas que trabaje nuestro Blender. Ahora lo vais a ver. No me enreo más. Ya tenemos la física del edificio. Seleccionamos el plano y le vamos a dar a Tembiar a Rigid Body. Y aquí, cuando dice activo, le vamos a dar a pasivo. Y en Converse, le vamos a dar a Box porque creo que es la mejor forma para este plano. ¿Pasivo por qué? Porque el plano, el suelo, no queremos que se mueva. Vale. Seleccionamos nuestro edificio. Y, importante, vamos a activar el add-on de Fracture. No sé si lo tendréis activado. Si no, os lo explico. Le damos a Edit, a Preference. Y vamos a, aquí en Addons, vamos a activar, vamos a buscarlo. Ponemos Fracture. Aquí ya me aparece a mí activo, pero os aparecerá. Si no lo tenéis así, deseleccionado, pues lo activáis. Ya queda activado en vuestro Blender. Es importante también, si queréis, que aquí, salvar las preferencias, guardar las preferencias de las opciones que tengáis activadas. Si queréis, si no, pues no le dais a nada y no guardaría. Para el próximo día tendríais que volver a activar el add-on. Importante, hay muchos add-on, por ejemplo, como este que tengo yo aquí activado, come RAM. Come bastante RAM. Algunos más, otros menos. Ya es dependiendo de vuestro equipo. Bueno, pues ya estaría activado el add-on. ¿Cómo hacemos que se fracture nuestro edificio? Le podemos dar a F3 y nos aparecerá este buscador. Creo que ya, por defecto, ya me tenía puesto ahí, pero bueno, nos aparecerá esto. Algunos tendréis configurado el espacio, el botón de espacio, para en vez del timeline que se reproduzca, pues que trabaje con el buscador al darle al espacio. En mi caso yo le doy a F3 y me aparece este buscador. Aquí activamos, perdón, fracture, ponemos fracture. No hace falta que pongáis fracture, ya os aparecerá esto. Y seleccionáis fracture. Ya os aparecerá esta ventana. Esta ventana son las configuraciones del fracture. Yo habéis dado una configuración y aquí podéis jugar con vosotros como queráis. Hay muchas opciones para darle y ya, como vosotros queráis, es importante que lo tengáis en cuenta. Antes de seguir, me estoy dando cuenta y es que, voy a quitarlo aquí, es que no tengo el edificio metido en fracture. Importante meterlo en fracture. ¿Por qué? Porque ahora, cuando lo fracturemos, va a generar muchos objetos. Si lo tenemos separado, pues tendremos aquí, en esta parte de aquí, un lío de piezas. Y no es necesario liarnos tanto cuando hemos hecho ya un collection nuevo. Vale. Ahora sí, le damos a F3 y fracture. Vale. La configuración, ¿qué os voy a decir? En noise le vamos a poner 1. Ahora os explico todo. Le damos a 1. Y aquí le voy a poner 300. Vale. Le doy a OK. Tardará unos segunditos. ¿Veis cómo está haciendo todo el despiece? Aquí veis que está generando un montón de piecitas nuevas. Y listo. ¿Por qué le he dado a 1? Donde ponía el noise, le he dado a 1 porque, si no, no me hace aquí estas fracturas. Pues me haría unas líneas rectas y serían como piezas encajadas ahí como unos legos y no queda bien. Entonces es importante que le deis al noise, le deis a 1. Y listo. Vale. A continuación veremos que hay algo ahí que está interfiriendo, que está generando ahí una suciedad. Esto es el edificio original. Si le damos aquí a quitarlo, veis que ya se quitaría y desaparecería. Pero seguiría ahí. Antes de eso, vamos a seleccionar el edificio original y lo vamos a llevar aquí a la derecha. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque ahora vamos a decirle a Blender que queremos que nos copie las características del objeto, de este objeto, del edificio principal. Las características de física, en este caso, que le hemos añadido. Si fueran materiales o otras, sería de otra forma. Muy parecida. Le vamos a decir que nos copie las físicas del edificio original. Vale. El plane lo vamos a tapar. Lo vamos a hacer invisible. A la vista. Seguiría ahí cuando lo rendericemos. Importante. A la vista, quitamos el plane y tenemos esto. Le damos a la tecla A y vemos que nos ha seleccionado tanto el edificio fracturado como el edificio original. Importante. Le damos a Shift y botón derecho al edificio. Lo deseleccionamos y ahora lo seleccionamos. ¿Qué estamos diciendo de la Blender con esto? Le estamos diciendo que queremos que el edificio fracturado copie lo que le vamos a decir nosotros a el edificio que hemos seleccionado como padre. Ahora le damos a Control-L y nos aparece este menú. A este menú le vamos a seleccionar en Collection. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho ahora? Pues que estas piezas, todas estas piezas, tengan las mismas físicas que le dijimos al principio al edificio. Que eran estas que están aquí. Tenemos un activo, un kilogramo y mesh. Si no, tenemos que hacerlo una por una. Importante. Y ahora vemos que si seleccionamos cualquier pieza de aquí, pues tienen todas activadas las físicas. Este edificio ya lo podemos eliminar. Si queréis, lo podéis guardar. En mi caso yo lo voy a eliminar. Botón derecho aquí, Delete y ya está. Vale, en Plane vamos a activar el Plane. Y vamos a ver qué ocurre. Esto es aquí empieza la parte divertidita. Vamos a ver lo que ocurre cuando le damos a Play. Ahí se destruye el edificio. Ya esto ya es divertido. Por lo menos para mí. A mí me encanta el tema de jugar con físicas aquí en Blender. Y ya esto supone ya una diversión. Ahí lo vemos como se destruye el edificio. Y queda bastante bien. ¿Qué sucede? Pues que nosotros no queremos que se destruya desde el principio. Queremos que se destruya, por ejemplo, a partir del frame 30, el frame 40 aproximadamente. Yo diría que a partir del frame 30 podría valer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos al frame 0, por ejemplo. Y nos vamos ahora aquí, a esta opción dentro de Scenes. Le vamos a dar al Rigipodewalk y vamos a seleccionar en estas opciones de aquí. Primero, velocidad de la animación, de las físicas de nuestro mundo. De las físicas. Tenemos una velocidad de 1. Tengo aquí a Mika que quiere subir. Ahora mismo no se puede, copy. Verá que me va a liar. Mika es el gato que habréis visto por aquí en otros vídeos. Que es uno de los dueños de la casa. Se va a subir. Se subió. Lo voy a enseñar. ¿Quieres aprender tú también, Blende? Ok. Venga, date una vuertecita ahora. Después... Venga, date una vuertecita por ahí. Bueno, seguimos después de este lapsus. Lo que decía. Aquí en Speed le vamos a decir que tenga una de 0,2, por ejemplo. Por ejemplo, podéis subir a 0,3. 0,4. Incluso lo podéis dejar en 1 y probar en 1. Ahora, pasos por segundo. Aquí, los pasos por segundo, eso quiere decir que en un segundo, Blender le pregunta al objeto 60 veces por su posición para hacer una colisión. Cuando tenemos un objeto en movimiento muy rápido, muchas veces hay que subirle estos pasos porque en uno de esos movimientos, el objeto a lo mejor está fuera y ahora está dentro de las físicas. Entonces, no hace nada la física. Entonces, hay que subirlo. Aquí no va a hacer falta porque es lento lo que estamos haciendo y no hace falta moverlo. Caché. Aquí viene el tema. Tenemos el inicio de la simulación. Lo tenemos a 1. Eso quiere decir que la física va a empezar a trabajar en el segundo 1. En el segundo 1, no, perdón. En el frame 1. Le vamos a decir que empiece en el frame 30. De esta forma, si le damos a Bake, nos va a simular las físicas y al darle a Apply, veis que en el frame número 30 comienza la simulación. Ahora es un poco más real lo que es la destrucción del edificio. Antes aparecía de juguete y ahora tiene una simulación más real. Me habéis preguntado muchos que por qué se acaba la simulación siempre en el frame 250. ¿Por qué a partir de 250 no continúa? Pues aquí está el truco. Aquí está el tema. Le damos a Delete Bake para que nos guarde la física que hemos guardado. Y aquí vosotros le habéis dicho, bueno, pues yo quiero que tenga 350. Y al darle a Bake, veréis que cuando damos a Apply, pues sí, tenemos 350 frames, pero a partir del 250 aquí acabará la simulación de físicas. ¿Veis? Se para. Esto es debido a que aquí en el caché de las físicas solo tenéis que ver puesto que trabaje a 250 frames y corte. Le damos a 350 y de nuevo le damos a Bake para que lo calcule, pues ya continuará hasta 350 frames. Esto es importante y mucha gente no lo sabe y es una tontería. Es una tontería, no saberlo no quiere decir nada, es normal, nadie nace sabiendo. Y es una tontería que en un momento pues soluciona bastantes cositas. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a generar la explosión. La explosión, claro está, no puede empezar antes del frame 30 porque no hay físicas. ¿Cómo vamos a hacer la explosión que hemos visto al principio del vídeo? Le vamos a dar a Shift A y vamos a generar una ecosfera. Por ejemplo, se puede generar también con una esfera, incluso con un cubo, pero yo creo que esto es lo mejor. También es la que menos recurso nos va a tomar. La subimos y la ponemos aquí al lado, por ejemplo. Esta ecosfera lo que queremos es que haga esto. Este así pequeñita y haga un bombón y se hinche dentro de nuestro edificio y genere esta explosión. ¿Cómo lo vamos a hacer? La vamos a poner primero bien pequeñita, muy pequeñita, importante, bien pequeñita ahí, un puntito. Esta es nuestra bomba, ese puntito que está ahí es nuestra bomba. Vamos a elegir dónde va a explotar. En mi caso, yo la voy a poner, por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo, estaría bien. Ese será el punto de explosión. Si le damos a la tecla 1, yo no quiero que esté en el centro, sino un poquito a un lado. Y si le damos a la tecla 3, pues a esta altura sí estaría bien. Ese es el punto de inicio de la explosión de nuestra bomba. Nos vamos al frame 30. Voy a mover un poquito aquí. Y activamos aquí la animación. Importante, a partir de aquí, muy importante, seleccionar este punto para que nos genere los que hay. Sí, los que hay nos lo genere automáticamente. De esta forma, por ejemplo, si yo muevo la bomba, por ejemplo, aquí o aquí, donde yo quiera. Ya Blender sabe que aquí comienza la animación de la bomba. Vamos a decirle que explote, a ver, hasta el... Aquí, por ejemplo, hasta el 60. Digamos, empieza en el frame 30 la explosión y en el 60, ¿qué pasa? Que si pulsamos la bomba, que por cierto, la he generado dentro de Fracture. Estará aquí abajo del todo. Bueno, aquí vamos a poner bomba. Vale, no importa que esté ahí. Ahora sí, irá para arriba, como es normal. Vale, y la vamos a poner fuera. La llevamos aquí a Collection Original. Esto lo podemos minimizar y tenemos aquí ya todo ordenadito. Bomba. La seleccionamos y le decimos que en el frame 30 esté minúscula y en el frame 60 crezca, pues, todo esto. A ver, una cosa así. Yo le voy a poner así, que explote aquí, más o menos. Entonces, ahora esto, ¿veis? Hace este tema. ¿Qué sucede? Pues que no le hemos dicho a Blender qué física lleva ese ecosfer, con lo cual Blender, como no entiende, no puede todavía entrar en nuestro cerebro, pues, no hace nada. Vamos a seleccionar ahora. Ya podemos quitar esto, ¿vale? Para que no nos genere ahí movimientos y animaciones raras. Vamos a seleccionar la esfera y vámonos de nuevo aquí a Físicas, Rigibody, Activo, le vamos a decir Pasivo, porque no se va a mover, se va a mover, ¿cómo? Con nuestra animación, ¿veis? Con la animación que le hemos generado. Pasivo, Animated y vamos a aquí dejarlo como está, no hay que tocar nada. Volvemos al frame 0 y vamos a ver qué sucede. Importante, venirnos de nuevo a este punto de aquí, de la escena y donde tenemos el Rigibody, le vamos a la acción de KH y vamos a borrar el Bake. Vamos a hornear de nuevo y le vamos a, de nuevo, aquí a hornear, ¿vale? Ahora veríamos que debería funcionar la explosión. Vale, es una... Es una mierda de explosión. Vemos que es muy lenta, no pasa nada. Ahí vemos que no es espectacular. ¿Esto qué pasa? Pues que hemos hecho que la bomba crezca muy lentito. Son muchos frames los que tardan en crecer. No importa, tenemos seleccionada aquí bomba. Le damos al botón derecho a este y vamos a llevárnoslo a la mitad, por ejemplo, o aquí, a 40, que en 10 frames la bomba hinche. Vamos a darle de nuevo a Delete Bake y vamos a hacerle un Bake de nuevo, que creo que ya lo ha hecho, creo. Ahí está. No, pero no ha generado... Ya empezamos con los líos. No ha generado la animación de nuevo. Vale. Importante, si os sucede esto, muchas veces yo lo que hago es mover un poco aquí la animación, un poquito. Le damos a Delete All Bakes y vamos a darle a Bake. A ver, parece que sí. Ahí está. Y ahí ha explotado. Vale. La explosión depende también del tamaño final de la esfera. Si es muy grande, si es muy pequeño, yo le voy a hacer un poquitín más grande el final para hacerlo así. Activar de nuevo la animación, la autoanimación y hacerla un poquito más grande. Ahí está. Y de nuevo nos vamos al principio. Le damos a Delete All Bakes y Bake de nuevo. Y ahí hay Play. Y veremos si... Ahí está. Ahí ya es otra historia. Bueno, pues... ¡Wow! ¡Qué efecto! Bueno, ya tenemos hecho la explosión. Pero veremos que faltan cositas, ¿no? Por ejemplo, vemos que la explosión se ha quedado en una bola que no nos gusta. Veréis qué fácil es esto. Seleccionamos la bomba. Así que es el nombre que le hemos puesto a esta explosión. Y vamos a... Aquí dentro de Object... Las opciones de... Las propiedades del objeto. Y le vamos a dar a Visibility. Y vamos a deseleccionar esta. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que vamos a... Ahora mismo vemos en el render final. Vemos la explosión. Si lo deseleccionamos, no la veremos. Vamos a probar qué sucede. Si le damos a Shift A y sacamos una cámara. Que nos aparece ahí. Ponemos, por ejemplo, esta imagen. Le damos a Control Alt 0. Para que se quede la cámara, por ejemplo, en este punto. Y le damos a render. Bueno, importante. Voy a renderizar en Eevee. Todo el proceso. Le damos a render. Y veremos que aquí está la esfera. Esfera oscura porque no tenemos luz. Vamos a añadirle ya la luz. Salgo de aquí. Le doy a Shift A. Y vamos a ponerle, por ejemplo, una pantalla. Un área de luz. Esta área de luz es pequeñita. Veis que no es grande. Le damos a la S. Para ponerla un poquito más grande. Y si le damos al 1, yo le voy a subir un poquitín así. Y ponerla un poquito más grande. De esta forma para que tengamos esta luz. Si nos venimos a esta opción de aquí. Para el viewport de Eevee. Veremos que se ve de esta forma. Se sigue viendo oscuro. No pasa nada. Nos venimos aquí a las opciones de la lámpara. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 10.000 vatios. Vemos que es todavía... No le he puesto 1.000. Es poco. Pues le voy a poner 10.000. Y aquí ya se ve. Ya es todo de otra forma. Ya vemos aquí todo el tema. Vemos que se ha ido generando aquí un key de animación. Le voy a suprimir. Y es porque tengo activado esto. De esta forma para que no haya ningún movimiento. Si seleccionamos un punto. Por ejemplo, este que tengo aquí. Le doy a la tecla 0. Que se vería esto en la cámara. Y le doy a render imagen. Para renderizar la imagen. Vemos que aparece la esfera. Y no queremos que aparezca la esfera. No queremos que se vea esto. ¿Qué hacemos? Pues lo dicho. Seleccionamos la esfera. Venimos aquí a las propiedades de objeto. Y le vamos a decir que no la veamos en el viewport. Ya aquí no la vemos. Pero, importante. Si le damos de nuevo a renderizar. Veremos que sí que aparece aquí. Porque tenemos activado aquí. Que la queremos que aparezca en el render. La desactivamos. Y ahora sí, cuando le demos a renderizar. El objeto ya desaparece. Esto es bueno para cuando queráis que un objeto actúe. Por ejemplo, aquí como físicas. Y no se vea. Es una buena opción para hacer objetos invisibles. Que interactúan y no se ven. Vale. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer. Es aquí en World. Le vamos a decir que tenga un color negro de fondo. Y veremos que el fondo es negro. Quedaría negro. Otra opción sería. Ya tenemos casi terminado el tutorial. Ya a partir de aquí. Los que no queráis aprender más. De cómo generar la animación. O podéis ver vídeo. O ponéis. A ver vídeo de Minecraft. O del tío ese que se harta de comer. Y cosas de esas. O veis otro vídeo del canal. Bueno. Pues le damos al play. Y veremos que. Veremos cómo genera esto. Estoy viendo que no me gusta la luz. Que está generando aquí. Esto la voy a poner un poquito más adelante. Ahí está. Un poquito que se vea el frontal del edificio. Iluminado. Bueno. Pues vamos a hacer ahora la animación. ¿Cómo vamos a hacer la animación? Le damos a cero. Y la cámara. La cámara. Por efecto. Otra vez la he cagado. Y aparece aquí. La sacamos fuera. La queremos aquí fuera. Seleccionamos la cámara. Y vamos a movernos con ella. Ya sabéis que. Si pulso shift. Y el botón del medio. Perdón. Ahora mismo no muevo la cámara. Muevo. Le estoy moviendo lo que son las opciones de. De navegación del viewport. Si le doy al cero. Y le doy la tecla N. Y nos vamos aquí a view. Le damos a look camera to view. Para bloquear las opciones de la cámara. Y podríamos mover la cámara. Le damos a la tecla N para quitarlo. Y ya nos movemos con la cámara. ¿Veis? Vale. Pues voy a poner esta escena. Esta parte de aquí. Así. Para verlo mejor. Y empezamos. Tenemos el frame 1. Le damos aquí. Para que nos empiece a animar. Y vamos aquí. Nos movemos hacia atrás. Le voy a poner por ejemplo aquí. Desde lejos. Y importante también. Nos vamos a las opciones de la cámara. La cámara por defecto viene con 50 milímetros. Un objetivo de 50 milímetros. Yo en este caso le voy a poner 25 milímetros. Vale. Ahí está. Esto es para que se vea un poco más exagerado. Lo que es el. Para que nos abra el plano. Y puede quedar bastante mejor que el 50 milímetros. Que lo compacta un poco todo. Aunque bueno. Es. Digamos. La forma más correcta de grabar. El 50 milímetros. Pero aquí yo no quiero eso. Quiero que el edificio sea un poco más. Un poco más. Así. Más. Grandote. Vamos a hacer una toma así de lejos. Por ejemplo aquí. Vamos a ir viendo. Aquí me voy acercando. Así. Para ver la explosión. Vamos a verlo del principio. Veréis que. ¿Veis? Que se ha guardado la animación. Importante. Cuando estemos aquí. Y vayamos a hacer un giro de la cámara. Nos podemos venir aquí a estas opciones. Y bloquear todo esto. Para que. Luego. Para que digamos. Para que. Blender respete este punto. Y no lo modifique. Con el siguiente. Porque si por ejemplo. Nosotros solo hacemos un zoom. Y en el siguiente. Hacemos un giro. Blender. Aquí. Me guardará el giro desde el principio. Con lo cual. Me cambiará todo. ¿Vale? Importante. Vamos a suprimir. Y bueno. Y vamos a continuar. Yo voy ahora a lo mejor a hacer. Un poco. Abrir el plano. Hasta aquí. A ver. Que no sea un movimiento muy rápido. No creo tampoco que sea un movimiento rápido. Ahí está. Y ya me voy al final. Donde voy a. A hacer este movimiento. Por ejemplo. No quiero tampoco. Movimiento lento final. Ahí va. Bueno. Pues. Ya tenemos hecha la animación. De la cámara. Con. Con la explosión del objeto. Y tal. Aquí. Todas las piezas. Y. Lo que vamos a hacer a continuación. Sería. Darle ya el acabado final. Vamos a dejar un punto. Donde tengamos muchas piezas. Ahí tal. Y le damos a esta opción. Veremos ahora. Que. La calidad final del render. Pues. Si le damos a render. Pues. No está mal. Pero. No es lo que. Lo que a lo mejor nos gustaría tener. Digamos. Un acabado final. Interesante. Vamos a. Aquí. A estas opciones. De render. Vamos a activar el ambient occlusion. Tal y como está. Con eso ya vale. Y también vamos a activar el skin. Screen space reflection. Ahí va. Le damos a render. Y veremos que. Ahora ya hay algunas piezas. Que están. Que están reflejando. Están reflejando un poco. Está haciendo este típico. Ride tracing famoso. Que conocemos hoy día. De los videojuegos. Pues. Lo está generando blender. De esta forma. Obtenemos un poco más calidad. También podemos añadir un bloom. Para hacer el efecto de la lámpara. Que se vea un poco ahí más. Más interesante. Voy a. A seleccionar la lámpara. Y le voy a bajar un poquito. Para tener ese efecto aquí. A ver. Como se vería. De bloom. No hay mucho. Pero bueno. No está mal. También se podía forzar. Y exagerarlo un poquito. ¿Veis? Exagerarlo un poquito más. Es para darle un efecto diferente. Para darle. Vamos a ver a renderizado como queda. Ahí lo tenéis. Vale. Pues. Ya por último. Perdón. Si le damos. Voy a quitar esto. Para que no me genere animaciones. Importante. Que se me ha olvidado. Por ejemplo. Voy a poner aquí. Esta parte. Que ya tenemos piezas. En diferentes puntos de plano. El fondo. El centro y tal. Y le voy a dar a tecla 0 para salir. Para verlo desde fuera. Voy a darle aquí. Esta opción. En este punto de aquí. Para verlo. Para ver. Sin. Sin el acabador renderizado. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a. Voy a decirle a Blender. Que quiero que me enfoque. Un punto. Para yo hacerle una profundidad de campo. Perdón. Para hacer una profundidad de campo. A la escena. Le voy a decir. Que seleccione un punto concreto. De nuestro escenario. Escena 3D. Para que ahí enfoque. Y todo lo demás. Me lo haga desenfocado. Es para generar. Como un efecto de maqueta. Para que esta explosión. Aunque hemos intentado. Que parezca un edificio real. Finalmente. Sea. Pues una. De entender que es una maqueta. Que es algo más pequeño. Es algo más pequeño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le damos a Shift A. Y vamos a sacar un Empty. Y el primero. Con el primero nos vale. Nos aparecerá. En el. Por aquí. Por cualquier punto de la escena. Porque. No va a. Perdón. Nos va a aparecer donde tengamos el punto. El. El cursor seleccionado. Le damos a Alt G. Para asegurarnos de que sea el centro. Y para comprobar lo que es el centro. También podemos ver que. Aparece ahí. En el centro del edificio. Importante. Porque si no. Va a enfocar a otro punto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación. Le vamos a decir a Blender. Que esta cámara. Enfoque a lente. Pues nada. Seleccionamos la cámara. Nos venimos a las opciones de la cámara. Vamos a darle al cero. Para ver ya la cámara. Desde aquí. Y podríamos darle aquí también a. 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 Para ver cómo se ve. Vamos a poner un punto intermedio. Aquí. Que tengamos ya piezas por. Por el escenario. Y. Donde dice. Aquí en las opciones de cámara. Con la cámara seleccionada. Importante. Opciones de cámara. Le damos a. A. Tipo file. Y. Bajamos un poquito esto. Las opciones. Para ver lo que vamos a hacer. Le vamos a decir a Blender. Que enfoque al empty. Vamos a seleccionamos aquí. Y podemos buscar aquí. Empty. Aquí lo tenemos. Que es el. 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 Que está en el centro de edificio. Y le vamos a seleccionar. Y ahora aquí. Le vamos a decir. Que enfoque a 0,05. Vale. A ver cómo queda. Ahí vemos ya. Que está desenfocado. Veis. Que tiene puntos de enfoque. Fijaos. Este trozo de edificio. Como salta. Y vemos que está desenfocado. Y podríamos incluso. Forzarlo un poco más. Aquí aunque parezca 0,01. En el fondo. Está aquí en 0,05. Le vamos a poner 0,02. Ahí está. Veis. Que se ha desenfocado aún más. La pieza. Y da ese efecto. Como de. Como de miniatura. De algo pequeño. Vamos a renderizar. A ver cómo queda. Está ahora un poquito. Importante. Si por lo que sea. Cuando vayáis a llegar a este punto. Renderizáis. Y se os bloquea. Blender. O explota. Porque sabéis ya. Que tengáis un equipo pequeñito. O algo. No. No. No utilicéis. El Depo File. Porque. Ya os aviso. Que utiliza. Bastantes recursos. Da igual el equipo que tengáis. Está claro. Que irá más rápido. Dependiendo del equipo. Pero que. Traga bastante. Bastantes recursos. A la hora de. De renderizar. Dentro de Ibi. Yo creo que incluso. Le podría. Podría. No. Pero está bien así. Yo creo que está bien. Este. Este. Este desenfoque. Y de esta forma. Tendríamos ya. La animación. Finalizada. Completamente finalizada. Ahora veremos el resultado final. De la animación. Y. Y este sería nuestro tutorial. De las vueltas. De las vacaciones. Y ya tendremos más tutoriales. Más tutoriales seguido. Porque tengo ahí. Una lista. Y algunos muy interesantes. Que seguro vamos a aprender. He querido empezar por este facilito. Para volver a retomar un poco. Porque a lo mejor. Algunos también. Se han venido conmigo de vacaciones. Y ha perdido un poco. El tema de. De. De blender. Y está un poquito más perdido. Os animo como siempre. A suscribiros al canal. A darle a like. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias. De nuevo. Por estos 10.000 suscriptores. Es una pasada. La verdad. Es una pasada. Y. Seguiré. Trabajando con vosotros. Enviadme los trabajitos. A la dirección. Que os dejo siempre por aquí. Que hay una lista ya buena. De trabajitos de vosotros. Que haremos un especial. De creadores. Donde veremos. Más trabajitos vuestros. Y nada. Espero que os haya gustado. El tutorial de hoy. Espero seguir. Con vosotros. Mucho más tiempo. Seguirte trabajando sobre esto. Si tenéis alguna duda. Intentaréis solventarla por aquí. También tenéis el discord. Por si queréis. Hablar entre vosotros. Y yo de vez en cuando. También estaré por ahí. Y bueno. Nada más. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.